Perritos de la tercera edad, ellos conmigo ya no quieren jugar. Perritos de la tercera edad, ellos por todos lados se pueden mear. En años, perro, ellos tienen cientos, son muy longevos y tienen muy mal aliento. Conmigo son malos, ellos son uraños, pero yo los quiero, ellos llegaron primero. Perritos de la tercera edad, ellos por todos lados se pueden mear. Perritos de la tercera edad, ellos ya no pueden croquetas masticar. En años, perro, ellos tienen cientos, son muy longevos y tienen muy mal aliento. Sus cataratas no son ingratas, huelen a churrumay si yo los quiero más. Perritos de la tercera edad, ellos conmigo ya no quieren jugar. Perritos de la tercera edad, ellos por todos lados se pueden mear. En años, perro, ellos tienen cientos, son muy longevos y tienen muy mal aliento. Conmigo son malos, ellos son uraños, pero yo los quiero, ellos llegaron primero. Perritos de la tercera edad, ellos por todos lados se pueden mear. Perritos de la tercera edad, ellos ya no pueden croquetas masticar. En años, perro, ellos tienen cientos, son muy longevos y tienen muy mal aliento. Sus cataratas no son ingratas, huelen a churrumay si yo los quiero más.